Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Contenestrike 2 y en el día de hoy os traigo los mejores crafteos del Major de Copenhague Así que vamos al lío Os recuerdo como siempre que si habéis hecho algún crafteo que sea interesante enviármelo a mis redes sociales, ya sea Twitter, Instagram o ponerlo en los comentarios Así que dicho esto, vamos al lío Empezamos con esta Blue Phosphon, con las pegatinas de Koi en forma diagonal La pegatina de Koi holográfica es de las más caras que hay, por no decir la más cara en su versión holográfica Ha gustado mucho, tanto ponerla diagonalmente como la estamos viendo, como también de forma horizontal Muy poca gente la pone de manera vertical, que es la original Continuamos ahora con una USP Orion con 5 pegatinas de Apex ¡Wow! Es muy, muy, muy bonita chicos y chicas Por cierto, en el vídeo aparecen todos los crafteos en su versión holográfica Si queréis hacerlo normal o glitter, que es más barato, hacedlo tranquilamente, ¿vale? Aquí tenemos una K-Case Hardener con las pegatinas de Koi, como os he comentado antes, de forma horizontal Personalmente me gusta más como ha quedado la Blue Phosphor desde mi punto de vista Turno ahora de la Sol Poniente de nuevo con las pegatinas de Apex Para mí, sin lugar a duda, una de las pegatinas más bonitas queda súper, súper, súper top Y uno de mis crafteos favoritos, que no es tan caro, con las pegatinas de Koi Es este Crepúsculo Galáctico con glitter, ¿vale? En este caso no es holográfica, es glitter y queda súper, súper, súper bien chicos y chicas ¡Wow! Queda espectacular De hecho, estoy a punto de comprarme este arma y hacer este crafteo Continuamos ahora de nuevo con una versión de la de Apex con la Asimov Es que da el pego, es que da el pego, parece un arma totalmente distinta a las pegatinas Están súper, súper bien implementadas y desde mi punto de vista da el pego de la hostia Me ha gustado muchísimo esta combinación Pero ya basta de Koi, ya basta de Apex, vamos a otros equipos ¡Extatic! Con esta Paladín Real en su versión glitter También queda súper, súper bien Justo, no sé cómo se llama, en el cañón del arma, no podríamos decirlo ¡Wow! La verdad que la de Static también me ha impresionado lo bien que ha quedado Ahora turno de la de Sol En la Deagle Princeton, como sabéis, una de las Deagle más bonitas No sé si se perciben muy bien las pegatinas No sé cuál es vuestra opinión O sea, mola, pero me gustaría que se resaltara un poquito más las pegatinas Vamos a ver aquí Se ve, pero no mucho, no es como elegante Y bueno, aquí tenemos la versión que hemos visto antes de Koi Con las pegatinas de Cloud9 ¡Wow! No sé cuál me gusta más Creo que me gusta más la de Cloud9, siendo totalmente honesto Que se puedan poner del revés le da un toque muy, muy top ¡Atención chicos y chicas! Porque tengo una sorpresa para vosotros Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro trade link A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos Ya que cuenta con un inventario increíble de skins Y también con su port 24-7 por si tenéis cualquier duda Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio Te lo añaden a tu balance No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo Ya que cuando se quite, la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta Y aquí viene lo bueno porque Uno, si utilizas mi link que está en la descripción Podréis reclamar 5 dólares utilizando el código BLACK A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero Y dos, tendréis un 5% extra en vuestro depósito Que se añade al porcentaje que os da la página Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales Haciendo tareas súper sencillas Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Y siguiendo con la de Static, tenemos esta AK-47 Slate con 4 pegatinas Glitter ¡Wow! Queda muy got, ¿eh? Esta también me ha gustado O sea, no queda nada, nada mal Lo bonito de que ahora se puedan poner las más pegatinas Y que se pueda cambiar, pues eso, ¿no? En forma diagonal, vertical, horizontal, etcétera, etcétera Es que hay combinaciones muy, muy top Uno de la Gugnir con 5 pegatinas de Olo Kopenhagen En este caso, en el Amira Y juntito a la pegatina de Kenny ¡Hostia! Me podría hacer esta combinación, ¿eh? ¡Hostias! Esa combinación, ¿me la puedo hacer? ¡Qué da de puta madre! Es que tengo que tunear la Gugnir, pero no sabía cómo Si os gusta, hácedmelo saber en los comentarios Y no podría la de Kenny, sino algún jugador de Coil Y aquí tenemos la Golden Coil con 5 pegatinas de Tenalfire ¡Mmm! No me convence tanto, ¿eh? Porque no resalta tanto las pegatinas desde mi punto de vista ¿Qué opináis vosotros? ¡Uf! No sabría deciros, ¿eh? También la de Tenalfire, sin lugar a dudas Una de las más bonitas Ok, ahora vamos con la Turbo Peak De nuevo con las pegatinas de Static Es como que resalta el coche, ¿no? Ah, me han gustado más, pues, combinaciones anteriores Pero tampoco están nada mal, ¿eh? Es que el coche ahí con esos, no sé cómo decir Los rayos, ¿no? Que simulan las pegatinas de Static Queda súper, súper bien Vale, ahora vamos con la Redstone Y vamos con una combinación que no hemos visto Que son las pegatinas del propio evento Copenhague Holográficas La verdad es que ponerlas en las miras Queda muy bien La versión holográfica de estas pegatinas Me han gustado bastante Vale, ahora la Glock Royal Legend Con las cinco pegatinas de Apex Sin lugar a dudas Koi Apex se está comprando muchísimo Son las más vendidas Ah... Me mola Me mola bastante, la verdad Es una Glock que desde mi punto de vista Es bastante sosa Y las pegatinas le aportan algo más Y de nuevo tenemos a Koi Joder, es que Koi Como digo, es la más cara La holográfica La han comprado mucho Simulando una Case Hardening Si no tenéis el... Pues que todo sea azul No que sea una Blue Gem Le podéis añadir pegatinas de Koi A ver La verdad a mí me mola Os lo digo sincero Antes el de la Case Hardening No me ha gustado mucho Pero está completando el azul Me gusta bastante más El A5-7 Muy, muy guay Vale, ahora vamos a ver La Tecna y Terras Con cinco pegatinas de Legacy No sé si me gusta Pero está guapa la de Legacy También Es un... Es un escudo Muy, muy bonito Yo creo que da el pego Yo creo que me gusta más, eh Ahora que la estoy viendo Es que esto lo estoy viendo Como siempre en relación Por primera vez Todo esto me lo trae Suener Queda de aquí De corazón Muchísimas gracias Por el contenido Queda guay Sobre todo en la parte trasera De nuevo pegatinas de Apex En esta Mac 10 Calor En la versión holográfica También quedan de puta madre Es que se puede hacer Un montonazo de combinaciones Con la pegatina de Apex, eh Queda muy, muy top Vale, ahora vamos de nuevo Con las de Legacy En esta MP9 Vamos a ver qué tal Wow Creo que me ha gustado más La Tecna Y no os voy a engañar Pero tampoco queda mal, eh Tampoco queda mal Y me ha molado Que no ha tapado La rosa roja, ¿no? Está guay Cuatro pegatinas Muy, muy top Vale, ahora vamos A la Galila Y Reaction Con cinco de Static Wow Esta también está guapa, eh Pero creo que no la ha puesto Holográfica Ha puesto las normales Pero da el pego Parece una skin Totalmente distinta A mí me mola eso Cuando se implementa Viene la skin Y parece otra distinta Me mola Me gusta esta Lo que pasa es que la Causión Creo que es algo carilla Si no me equivoco Vale De Selegal Conspirancy Que es la negra Si no me equivoco Con las pegatinas De Static De Static Como sabéis Como sabéis Hay muy pocas armas Que tengan la mirada Que hemos visto Que hemos visto Que hemos visto chicos y chicas Precioso 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 Que guapo Que bien Con las glitter Super, super bien Super bonito Tío Muy bien Mi favorita Lo tengo que decir ya Y aquí teníamos La Mechero Vansen Con las pegatinas De Koi Glitter Me gusta más la Twinlight No os voy a engañar Pero esta tampoco Queda nada mal Pero va a ser una Skin cara Que es la Night Con las pegatinas Static De nuevo En forma diagonal Al parecer El M4-1S Se está haciendo Esa tendencia De ponerlas así En forma No he dicho No sé si he dicho Horizontal En forma diagonal Muy guapa también Wow Pero es que La Emperatriz Me ha ganado mucho Y por último P250 Undertow Con las pegatinas De Koi Personalmente Me sobra La del No sé cómo se llama Para agarrar Hoy estoy jodidísimo Con los nombres Me sale culata Pero no es culata La empuñadura Cojones La de la empuñadura Creo que me sobra La del resto Bueno Así No lo sé Las de arriba Me parecen top 100% Esta es una combinación Que también podría tener Pero yo solo pondría La de arriba Y además La del glitter de Koi No está nada mal de precio Con esto Chicos y chicas Me despido Del vídeo del día de hoy ¿Cuál ha sido vuestra favorita? Hacérmelo saber En los comentarios Si habéis hecho algún crafteo Como os he dicho antes Enviádmelo a mis redes sociales Y si queréis Más partes Hacérmelo saber Porque chicos y chicas Os recuerdo que ahora Las pegatinas están algo caras Esperar a que llegue la rebaja ¿Cuándo debería llegar La rebaja de pegatinas? Según he estado viendo En redes sociales Debería tardar Algo Parecido a un mes Así que calma Para hacer estos crafteos Porque como digo En un mes será más barato Muchísimas gracias Como siempre por el apoyo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao, chao!